Aquí hemos llegado a Hanna Moenoa Bay, una bahía con una playa espectacular en la isla de Tahuata, al lado de Jibajoa. Realmente es un lugar sensacional, agua muy clara, muy transparente, corales. Bueno, ahora nos toca explorarlo. Hemos visto unas mantarrayas saltando por ahí. Hay seis veleros en la bahía. Creo que por allá deben estar las mantarrayas, porque están los trincas y la que se va a ir cruz, mirando por ahí. Aquí viene Maro, Rafa, Malú, desembarcando en la playa. ¿Cómo viene la playa? Este es Hamanone Nao Bay. Somos los segundos en descubrirla después del español que vino en 1450. Si te necesitas, llamame. No importa donde estés, no importa cuánto lejos. Solo llamame mi nombre, estaré ahí en un rato. No importa donde estés, llamame. No importa donde estés, llamame. Mi amor es una lie. Es como un santo que solo necesita la pensión de ti, para crecer. Así que si te sientes la necesidad de compaña, por favor, mi amor, déjame mi amor. Miren qué bonito. Es una especie de churbatica, me imagino, para que los veleristas preparen sus almuerzos. Y miren la vista. Acá hay un cocotal. Una explotación comercial de coco. Es espectacular. Ah, aló. Paradisíaco. No, 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 no. small It's tough to pay. If you want to go. Ooooooooh, ooooooh, oooo, ooooooh. Ooooooh- ook-oooh. Ooooooh-oooh-oooh. I know, I know you must fall for sun Wherever it leads But remember, if you should fall short of your desires Remember life holds for you One guarantee, you'll always have me And if you should miss my love, one of these old days If you should ever miss the arms that used to hold you so close Or the lips that used to touch yours so tender Just remember what I told you the day I set you free There's no mountain high enough There's no valley low enough There's no river wide enough You'll be the day There's no mountain high enough There ain't no valley low enough There's no river wide enough There's no mountain high enough There ain't no mountain high enough Nothing can keep me Keep me from you There ain't no mountain high enough There ain't no mountain high enough There ain't no mountain high enough This is the village of Bayatu A beautiful village There's no mountain hub I love it I love it There ain't no mountain high enough I love it I love it Acá vemos los petroglipos. Vemos las distintas terrazas del Pai Pai y cómo se extiende. Entonces había uno para el High Priest, otro para el Rey. Había siempre una entrada donde entraban las vírgenes. Hacían una ceremonia de tatuaje cuando tenían la primera menstruación y cuando los muchachos llegaban a la pubertad. Se tatúa todo el pueblo junto. Vemos construcciones bastante sofisticadas. Aquí vemos Pai Pai originales de antes de la llegada de los blancos. Y ellos no enterraban a los muertos. Pero obviamente esto es desde que llegó la religión. Tenemos un bonito cementerio. No wind, no rain, no rain, no winter's cold. Can't stop me, babe, baby, if you're my goal. No wind, no rain, no rain, can't stop me, babe, if you're my goal. Ya estamos viendo Pai Pais originales que eran las bases de las construcciones de ellos. Y se cree que la reina de Tahuata, cuyo nombre conocen perfectamente, está enterrada aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!